¡Hola familia! ¿Cómo están? Hoy es realmente un video muy especial y un día muy especial. Estamos celebrando a todas las mamás del mundo. Bueno, específicamente hoy, 10 de mayo, en México celebramos el Día de la Madre. En otros países, como en Estados Unidos, es el segundo domingo del mes de mayo. Eso quiere decir que será pasado mañana. En Argentina es en otra fecha y en otros países es en otra fecha. Pero bueno, al final, la celebración tiene que ser todos los días. El festejo, la valoración de la mamá tiene que ser todos los días. Y bueno, por eso es que hoy queremos celebrar a las mamás, pues un poco contándoles lo que les puedo contar acerca de qué es para mí ser mamá y compartir con ustedes ay, pues mi experiencia, mis vivencias, mis sentimientos acerca de lo mejor que me ha sucedido en el mundo, que es ser mamá. Así que quédense que vamos a platicar muy, muy, muy a gusto. Bueno, empecemos por, pues por el principio, ¿no? Obviamente yo soy mamá, sí, pero pues también tengo una mamá. No solamente hoy, sino siempre agradeceré y estaré agradecida y... Sobre todo eso, agradecida con el amor, con el tiempo, con la dedicación, con absolutamente todos los sacrificios que mi madre hizo por mí y ha hecho a través de los años y por toda mi vida, por mí y por la de mi hermano. ¿Cómo te acuerdas de tu mamá cuando tú eras niña? Ay, mi mamá, mi mamá, híjole, mi mamá siempre ha sido una mujer... Para los que la conocen me entenderán, es incansable, te lo juro. O sea, no importa si eres chico, grande, niño, mediano, tienes mi edad, o sea, te da la vuelta porque es incansable. Va, viene, sube, baja, resuelve problemas. Le encanta estar de aquí para allá. Le encanta estar en todos lados. Tiene una energía impresionante también. Ayuda mucho a la gente. La recuerdo siempre como una mujer sumamente trabajadora. Esa es una de las cosas creo que sin necesidad de decírmelo, con su ejemplo yo aprendí y tal vez a ser autosuficiente, a ser trabajadora, a que si se te cierra una puerta pues siempre hay ventanas abiertas o viceversa. Si se cierra una ventana siempre es importante y siempre va a haber la posibilidad de abrir una puerta. Y aprendí mucho. La verdad es una mujer incansable, tenaz, dice lo que piensa sin preguntarme. Lo dice, dice lo que piensa, lo que siente. Y bueno, pues la amo con todo mi corazón. Le agradezco muchísimo todo siempre. Ser mamá para mí, ay, vino a revolucionar mi vida en todos los aspectos. Fui mamá a los 26 años. Y tengan mucho cuidado con lo que le piden al universo. Ay, bueno, porque se cumple. No, siempre había dicho que quería ser mamá a los 26. Y justo cumplí 26 el 30 de enero y el 17 de febrero del 2009 nació Elisa. Y bueno, pues fue, ha sido la alegría, la felicidad más grande de mi vida, después vino Miranda. Pero bueno, ustedes saben que definitivamente cuando eres mamá primeriza, pues no, la alegría, las emociones están a flor de pie, los miedos también, las dudas también. Ay, me enteré que iba a ser mamá estando en Colombia. Estaba yo haciendo un proyecto en Colombia y fue una emoción enorme, gigante. Emoción, felicidad, envuelta también con miedo y con dudas y con, porque no sabes si lo vas a hacer bien, si es el momento, o sea, adecuado. Es decir, si nadie nace sabiendo ser mamá y también vas aprendiendo en el camino. Se los digo ahora, que ya tengo una niña de 10 años y una de 5. Cuéntanos qué fue como lo más difícil que tuviste que enfrentar durante tu embarazo o en tu embarazo de Elisa. Pues, lo más difícil que tuve que enfrentar o que me pasó durante el embarazo de Elisa, fíjate que fue un embarazo bastante sano. Yo siempre he sido una chava muy sana, entonces hay que controlarse todo, ¿no? Que el azúcar también, que hay que controlarse la presión, sobre todo siempre tuve un embarazo bastante sano. Obviamente en los primeros meses que, ¿no? Que las náuseas, que de repente sí me tocaba así de, ¡Párate! Y entonces, pues sí, ni modo. En México decimos cantar Oaxaca. Pues, ni modo, cuando te sientes mal y cuando hay náuseas y tienes que, pues, tal cual vomitar, emoji de... Lo tienes que hacer, ni modo, así es parte del primer trimestre del embarazo. Todo fue muy bien, llegamos, Elisa nació en Miami y llegamos a... Tuve una cesárea, porque lo programamos, porque, bueno, la verdad, papás primerizos, también nos asustamos mucho. O sea, no nos asustamos, sino que estábamos nerviosos y entonces queríamos tenerlo todo bajo control y entonces, pues, de alguna manera nos dijeron que con cesárea y, bueno, pues, ahí vamos, con cesárea. Bueno, lo programamos, todo súper bien. Este, era un 17 de febrero a la una de la tarde. Llegamos. Elisa nació perfecta y en cuanto nació Elisa, me empezó a subir muchísimo la presión. Me dio lo que se dice preeclampsia. La preeclampsia se cura con el nacimiento del bebé, pero resulta que a mí me dio después de que Elisa nació. Estamos en el quirófano, nació Elisa y de ahí se me disparó la presión muchísimo, se asustaron realmente los doctores. Estuve en terapia intensiva por, pues, por algunos... por algunas horas. Me tuvieron que dar un medicamento para controlarme la presión, se llama magnesio y entonces estaba... Era... Yo, la verdad, tengo recuerdos muy bajos porque era como si estuviera viviendo un sueño. No lo recuerdo muy bien, pero lo que me cuentan es que era esta dualidad entre el nacimiento, ¿no?, de Elisa y con que yo estaba, pues, en peligro. De alguna manera, la eclampsia es cuando llegas a convulsionar y a mí no me pasó, afortunadamente. Simplemente me subió la presión. No llegué a convulsionar. Sí, la presión era muy alta. Tampoco puede haber muchos riesgos, pero afortunadamente lo pudieron controlar. Después de eso, estuve un mes, más o menos, con pastilla para regular la presión y, bueno, afortunadamente después ya no volví a suceder. Estos son casos aislados que a veces suceden. No me sucedió con el... con... para nada con el segundo embarazo. Esa es una de las... por ejemplo, de los... híjole, de las dudas y de los miedos que yo tenía con mi segundo embarazo. Que hablé con mi lector y lo primero que le dije fue, bueno, este... en este segundo embarazo, en el primero tuvo esta cuestión de la preeclampsia y, pues, básicamente una cosa no tiene que ver con la otra. Todos los embarazos son completamente distintos y yo no... y no me pasó nada así con el embarazo de Miranda, ¿no? Entonces fue un caso aislado. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero, bueno, digamos que eso fue como lo más complicado que pude haber pasado durante el embarazo, ¿no? Después, bueno, ya... Ahora sí, después ya viene lo verdaderamente complicado. Ya estás en tu casa con tu primer bebé, que eres mamá, y entonces ya tienes una cosita así en la que no sabes que lo quieres amamantar y entonces que no sabes que no... A lo mejor... Bueno, hombres también se tienen que enterar de esto porque a los papás también es importante que les ayuden a sus esposas, a sus mujeres, a las mamás de sus hijos, que las apoyen, que las papapachen, que las quieran, que las cuiden, que las procuren, que las entiendan sobre todo. Acuérdense que dentro de nuestro cuerpo pasan tantas cosas hormonalmente. Imagínense todo lo que se mueve dentro de una mujer para poder dar vida. Y entonces es como... También cuando das a luz, pues también todo lo que sucede. Entonces hay muchos cambios hormonales. Sí existe lo que se llama el baby blue. A mí no me dio, afortunadamente, ninguno de mis dos embarazos, pero claro que existe la depresión postparto, que existe, por supuesto, y es una condición que no es que las mujeres o las mamás quieran deprimirse para nada. Es algo mucho más fuerte que tú. Es algo que tú no puedes controlar, que para eso también se tiene que controlar médicamente. Y también para eso se necesita el apoyo, la contención, el amor y la comprensión de tu pareja, del papá de tus hijos, de tu esposo, de tu novio, de quien esté a tu lado y de tu familia definitivamente también. Entonces, bueno, digamos que ya estás en tu casa con bebé nuevo, que no sabes cómo dar, cómo amamantarlo, cómo darle, o sea, que si puedes, que si no puedes, que el pañal, que quien lo cambia, que quien lo baña, porque también esa es otra, ¿no? Son tan chiquitos los bebés que a veces no sabes ni cómo agarrarlos, sientes que se te van a caer, que se te van a resbalar. Todo eso, eso y muchas cosas más pasan. Como mamá primeriza, ya con la segunda, ya te la sabes, ¿no? ¿Cuántos años después fue Miranda? Cinco años después. Cinco años después. O sea, se llevan cinco años. Elisa tiene diez ahora y Miranda cinco. Y a Miranda ya sé cómo manejarla, obviamente, porque tengo toda la escuela de Elisa. Pero con Elisa no. Con Elisa, Elisa está entrando en la preadolescencia y yo también estoy aprendiendo a ser mamá de una preadolescente. Ay, y no es fácil. Afortunadamente todavía es una niña, la verdad, de Elisa las dos. Bueno, Miranda es una canija, pero Elisa es una niña muy buena, muy sensible, tenemos muy buena comunicación, pero eso no quita que, claro que va a entrar en tiempos de rebeldía, en tiempos de, como todos los pasamos, en tiempos en el que, este, te saludan, te molesta, no te saludan, te molesta, todo te molesta, a los preadolescentes y adolescentes, todo les molesta. Entonces hay que pasar como, estoy aprendiendo también a ser mamá de una preadolescente y yo es lo que siempre le digo, mira, aunque nos peleemos, nos agarramos del chongo, yo te regañe, yo te caiga súper mal, porque claro que en esa etapa los papás y las mamás nos caen súper mal, pues nos amamos, ¿no? y al final esa es la base y lo más importante, que venga todo a través del amor. ¿Qué es lo mejor para ti el ser madre? Ay, lo mejor para mí de ser mamá, es eso, es ser mamá. A lo mejor se va a oír como un poquito egoísta, pero no, me encanta que tengo la posibilidad de vivir nuevamente, primero con Elisa y ahora con Miranda, digamos que ya tres veces, pero bueno, de vivir nuevamente las cosas, pero ahora a través de los ojos de mis hijas, ver la vida a través de los ojos de quien más amas es un privilegio, yo lo atesoro y lo disfruto inmensamente. Que las tres nos consideramos las tres mosqueteras, ¿no? porque estamos juntas, porque nos amamos, porque nos apapachamos, porque nos cuidamos y así lo tenemos claro, disfruto muchísimo, muchísimo cada momento que estoy con ellas, la verdad es que yo creo que cuando eres mamá definitivamente el chip en la cabeza que es mamá o mamá o papá, o sea, no soy papá, soy mamá, entonces te puedo hablar como de esa parte, pero definitivamente yo creo que cuando eres padre, sí, la prioridad en la vida cambia completamente y le das otro valor a todo, a absolutamente todo en la vida. Oye, Yera, ahorita hablando de papá y mamá, en esta nueva etapa, bueno, ya no tan nueva, pero en esta etapa que estás viviendo personalmente, ¿Tienes algún miedo de tú, del día a día, tú ser la única que eduque a tus hijas? Pues no miedo, he tomado la responsabilidad de ser yo quien eduque a mis hijas, ponerles límites y bueno, a veces, pues sí, puedo llegar a ser un poco ogro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí me toca decirles, ya bañate, ya peínate, cámbiate la tarea, ya te lavaste los dientes, todo, absolutamente todo y aparte, pues educar y de alguna manera poner límites de lo que es correcto o no, a mi forma de ser de poner ejemplos también, de que al final, pues a quien ven en casa todo el tiempo es a mí y pues sabemos que no aprendemos de lo que nos dicen porque lo que nos dicen nos entra por un oído y nos sale por el otro, aprendemos del ejemplo que nos dan. Entonces, bueno, me equivocaré muchísimo, seguramente, me equivoco muchísimo, trato de no hacerlo tanto y estoy aprendiendo a, pero trato de darles pues el mejor ejemplo sobre todo para que sean pues niñas conscientes, que sean niñas valientes, mujeres, ¿no? Más adelante más bien, mujeres conscientes, mujeres valientes, mujeres respetuosas, amorosas y sobre todo que digan lo que piensan, que hagan lo que sientan, que no le tengan miedo a nada ni a nadie, que vayan por lo que quieren hacer, pero siempre que sean fieles a lo que quieren hacer, pero sobre todo que tengan bien claro qué es lo que no quieren hacer en la vida. Quiero mujeres, quiero que mis hijas sean mujeres felices. Bueno, pues me podría pasar otra media hora o más hablando pues de lo que significa para mí ser mamá, de lo que híjole, de lo que admiro a las mujeres en general, sean mamás o no, porque también hace falta decir que que hay muchas mujeres que desearían con todo su corazón ser mamás y por alguna razón Dios, la vida o fisiológicamente no lo pueden ser, pero que son mamás adoptivas y eso es algo hermoso, eso es algo sumamente valioso y me parece un acto de amor increíblemente bello. A las mamás adoptivas también todo mi amor, todo mi cariño y bueno, les digo, me podría pasar hablando de eso muchísimo más, pero bueno, es solamente recordarles y decirles que como mujeres, como mamás, como trabajadoras, como proveedoras de amor, yo les mando un beso y un abrazo gigante con todo mi corazón, quiero desearle a mi madre un feliz día de la madre, yo también, darme un gran apapacho y desearme un feliz día de la madre también y a todas las mamás que no sea solamente un día, acuérdense, hay que valorar, respetar y apapachar siempre a nuestras mamás. Feliz día de la madre para todas, las quiero mucho, los quiero mucho también y bueno, pues nada, gracias, ya saben qué es lo que tienen que hacer, denle like, compartan, suscríbanse si les gustó el video, los quiero mucho, 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 mucho y felicidades atrás. Feliz día de las madres.